Hoy de receta croquetas de puchero, pero en esta ocasión, como no puedo estar mucho rato de pie, la he hecho con mi amiga Thermomi, así que hoy el trabajo se la ha llevado ella. Nada, y como no me resisto, vamos a pegarle un bocadito. A ver, ahí está. A ver. ¡Ay, que me quemo! ¡Mmm, mira! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Delicio! ¡Delicio! Hoy hemos hecho, bueno, he hecho albóndigas en caldo y con la carne vamos a hacer, con la ayuda de la Thermomi, una croquetas de carne de cocina. He de confesaros que ahora es la primera vez que la hago. Yo nunca he hecho las croquetas con la Thermomi, pero bueno, vamos a ver, a ver qué va. Nos dice que pongamos medio kilo de carne de cocina, de pollo o gallina, mirad. Yo creo que esto será más o menos medio kilo, porque es un pechubón bastante grande. Bueno, esa va a ser exacto 415 gramos. Así que, le colocamos la tapa con su cubilete y programamos. Vamos a ver, vamos a ver. 5 segundos a velocidad 6. O sea que esto va a ser un suspiro. Bueno, pues como veis, dice que lo retiremos y lo tengamos reservado en un bol. Lo voy a poner en el mismo bol donde estaba la pechuita. Así que voy a remar para que lo veáis. Levantamos un poquito. Y la verdad, para que veamos, es que ha quedado bastante trituradito, como veis. Dice que coloquemos 4 huevos duros, pero la verdad, a mí el huevo duro, las croquetas, como que no me va a ser mucha gracia. Así que voy a poner solamente uno, por darle el toque ese que dice Thermomi. A continuación, vamos a programar 2 segundos a velocidad 4. Eso va a ser pa, pa y se acabó. Rapidísimo. Abrimos y retiramos junto con la carne, en el mismo bol. La verdad que se ha quedado súper picado. Como veis, no hace falta enjuagar ni nada de eso. Que con el mismo vaso os sirve. Bueno, ahora me dice que le ponga 75 gramos de aceite de oliva. Yo el aceite que utilizo es el del tapón rojo, el que anda muy fuerte. Porque para la comida, me duele el estómago, la verdad. Como el aceite, yo el otro lo utilizo, el verde, el del tapón verde. Para las costadas, pero no puedo usar mucho porque me duele el estómago. Y que le incorporemos 150 gramos de cebolla a trocitos. Como sabéis, yo las cebollas las tengo congeladas porque mi marido este año ha puesto más matas de la cuenta. Y entonces han salido cebollas para ti, para mí y para el vecino del frente. Y claro, las he trocidado como para los años y las he puesto en una bolsita. Y entonces siempre tengo cebollitas. Que no, se las he hecho en natural, que no va a pasar nada. Eso ya es cuestión de cada uno. Bueno, nuevamente ponemos nuestra tapadera con su fleche. Y vamos a programar. Venga, vamos a echar un poquito para atrás para que veáis. Y vamos a ver cuándo. Serán 4 segundos, 4 suspiros, a velocidad 5. Una vez que ha pasado el tiempo, me dice que vuelva a programar tal y como está. 8 minutos a 120 grados durante, o sea, a una velocidad de 1. Pero bueno, chiquito, me ha dado la obra. Bueno, pues esto ya ha terminado. Y me pone, a ver, pues sí que está sofrito y huele divinamente. Que le pongamos 250 de harina. Así que, vamos a darle. Clavadito. Cubrimos otra vez con su tapadera y su juguetito. Y ahora, pues vamos a programar. Vamos a echar para atrás para que veáis. ¿Cuánto vamos a programar? 5 minutos, a 120 grados, a velocidad. Así que, vamos con ella. Bueno, pues vamos a abrir. Y con la espátula, vamos a bajar a todo lo que haya con las paredes. Pero la verdad, es que no hay nada con las paredes. Está todo muy bien. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos con el siguiente paso. Lo que dice. Que coloque otra vez. Las tapas con los cubiquetes. Para los otros. Y programamos. 5 minutos más. Vamos a echar para detrás. 5 minutos más, a 120 grados, velocidad. Pues nada. Vamos. Vamos. Bueno, vamos a abrir. Porque ya esto se supone que está sofriendo. Y le vamos a colocar. 850 gramos o mililitros de leche entera. La receta pone de leche entera. Pero aquí en esta casa, no se toma leche entera. Porque no sienta mal. Así que, con las 12 y semi-desnatamos. Así que, venga, vamos a poner 850 gramos. Vamos, vamos, vamos. Ahí. 850. Venga. 150 de cálido de cálido. Entonces, yo ya lo tengo aquí. Que lo he colado en todo. Para que no haya pizquitos ni tenga pizquitos ni nada. ¿Veis? Que lo he colado. Y se lo van a incorporar. Ahí. 150. Un peliquito de pimienta molida. No es moscada. Igual. Un peliquito. Si a ti te gusta con bastante más moscada, igual le echa más no es moscada. Me estoy siguiendo un poco, eh... Planecita. Un poquito de sal. Ahí va. Y pone que nos tapemos aquí un poquito con nuestro cubilete en la tapadera bien colocadita. Y vamos a problemas de nuevo. Que serán... 15 minutos a 100 grados. Velocidad 4. Cuatro. Bueno, pues lo que hemos hecho supuestamente es cocinar. Y ahora nos dice que os iremos otra vez. 5 minutos. En Varoma. Y a velocidad 2. Así que nada. Vamos a programarlo en Varoma. Y a velocidad... 22. Muy bien. Lo vamos a abrir con cuidadito de no quemarnos. Mirad la pinta que tiene. Vamos a ver. Y ahora le vamos a colocar... El pollito... Con el hueco. Vamos a mezclarlo con la espátula para que no se quede todo arriba. Yo ya había fregado hasta la espátula. Vamos a ponerle un poco. Vamos a ponerle un poco. Vamos a ponerle un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Bueno, pues aquí tenéis. Le he puesto ya el papel para que no me críe costra. Y esto se va directo a la nevera hasta mañana. Bueno, como os dije ya la hemos pasado por huevo y un poquito de pan rallado. Así que ahora ya solo queda la versión fácil que es ponerla a freír. Las colocamos a freír y ahora os enseño cómo quedan. Una delicia. Y ahora ya ves. ¡Niñón!